La Policía Nacional reporta la captura de dos ciudadanos en días anteriores por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto en establecimiento comercial. Estas personas capturadas por los diferentes actos delictivos se encuentran a disposición de un juez de la República quien determinará su situación. En cuanto a esta situación se logró la captura de un ciudadano que transportaba 600 gramos de bazuco listos para distribuir y comercializar en el municipio de Sonzón. Esto se logra a través de las actividades de registro y controla personas y vehículos. Él viene o llega al municipio proveniente de otra ciudad para hacer la entrega de esta sustancia. La Estación de Policía de Sonzón también logra la captura de un ciudadano por el delito de fraude a resolución administrativa. Esto hace referencia a un ciudadano que tiene una medida domiciliaria en otro departamento y llega acá al municipio. Situación que no está permitida dentro de las condiciones que a él ya un juez le dio. Una gran actividad que logró la Sijín en los últimos días que es la captura de un ciudadano reconocido en el municipio que ha cometido o cometió muchos y diferentes hurtos a locales comerciales, a personas. Esto permite que se dé un golpe a la situación de hurto a comercio, residencias y personas que se está viendo incrementada en el municipio. De esta forma, la Estación de Policía de Sonzón, la unidad de la Sijín en el municipio, da respuesta a mejorar la calidad de convivencia y seguridad ciudadana en el municipio. Además, hace referencia a la Policía del municipio a que el buen comportamiento ciudadano durante sus anteriores fines de semana se vio opacado con varias riñas durante esta semana. Efectivamente, llevábamos dos semanas en las que no se presentaba ninguna situación referente a riñas, a peledas, a lesionados en el municipio. Lastimosamente, este fin de semana que acaba de pasar, se presentaron dos hechos en donde producto del alcohol, producto de la intolerancia social, dos personas se lesionan, se lastiman. Y por esto se hace el respectivo cierre del establecimiento, porque es una responsabilidad del propietario del negocio evitar que estas situaciones se presenten dentro de su establecimiento. La Policía Nacional hace un llamado a los ciudadanos a disfrutar con moderación de los espacios abiertos al público con consumo de bebidas embriagantes, teniendo presente que los centros médicos del departamento están altamente ocupados.